¡Hola! ¡Somos Orquestra! ¡Vamos! ¡Somos Orquestra! 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 y más y más y más ¡Va bien! Y divertido Para todas las chicas son muchas de cosas mejores ¿Qué me han dicho que mi vecina está buena? ¡Venga! Y divertido también Descanza a los alumnes Con dientes de la bachada Y los hombres siempre miran ¡Pum, pum, a la ventana! Niñas, se acaban de acargar Nadiens quieren trabajar Todos ellos se preguntan ¡Ay, miy! ¡Venga! 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 Quienes mirar, ella sabe lo rico y lo bueno es que está. Quienes mirar, ella sabe lo rico y lo bueno es que está. Quienes mirar, quieren entrar, quieren entrar, quieren entrar y salir. No hay salva buena, que cuando ya me olvido todo Me olvido de todo, me olvido de todo Una mirada que se ataca, está haciendo que son puras Y solo como escuchar el corazón, me pide ayuda ¡Echale! ¡Aquí va! La gente lo dice, que es la más bella La gente lo dice, que es la más bella La gente lo dice, que es la más bella Todo su bandera, la gente lo dice Se por ver algo de mi aire que me ha guiado la bandera ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!